Lo único que están pidiendo los trabajadores de la mina, los ciudadanos de las cuencas mineras que se están movilizando y los sindicatos, es algo tan sencillo como que se cumpla lo pactado con el anterior gobierno. El gobierno de Rajoy ha puesto fecha límite a la minería en 2012 con este recorte, y por tanto o se rectifica en esa medida o no habrá 2013, no hay nada que negociar de cara a 2013. El objetivo de estas reuniones es transmitir nuestra preocupación por una situación que se motiva como consecuencia de una decisión que adopta el gobierno por incumplir un compromiso que tiene establecido, es cierto que con el gobierno anterior, pero es un compromiso que le vincula porque es un plan que comprometimos hasta el 31 de diciembre de este mismo año del 2012. Es un sector muy castigado, es un sector que en estos momentos está en serio peligro con las decisiones que ha adoptado el gobierno y es un sector que nosotros pretendemos preservar y pretendemos defender porque entendemos que no es solo una decisión económica lo que justifica esta actitud del gobierno, sino que se corresponde más con una decisión política. El gobierno ha roto toda la vía de diálogo, lo que tiene que hacer es cumplir lo pactado en el plan del carbón de 2016-2012 y que por lo tanto toda negociación que venga posterior tiene que ser primero para solucionar el problema del incumplimiento del pacto. Si ya a la despoblación que se está dando de la gente joven, que se tiene que marchar de las cuencas minas porque no tienen futuro, les añadimos a que el recorte del 63% sea una realidad, está claro que el año que viene no va a haber, es decir, la situación de despoblamiento va a ser absoluta. Yo creo que el Partido Socialista lo ha entendido, entre todas las porque ellos fueron los que firmaron el acuerdo tanto con la patronal como con nosotros de garantía de 2016-2012 y evidentemente la posición que han mantenido es que van a defender el cumplimiento de los pactados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!